Hola, soy María y soy pediatra. Hoy voy a explicarte todo sobre las conductas agresivas en niños, por qué se producen y cómo puedes manejarlas de manera afectiva. Te daré información práctica y útil para comprender estas conductas y aprender estrategias para abordarlas de manera positiva. Las conductas agresivas en niños pueden ser desafiantes para los padres y cuidadores. A menudo nos preguntamos por qué nuestros hijos actúan de esta manera y cómo podemos ayudarlos a canalizar sus emociones de manera más saludable. No te preocupes, aquí te proporcionaremos respuestas y consejos útiles. ¿Por qué se producen las conductas agresivas en niños? Primero, es importante comprender por qué los niños pueden mostrar conductas agresivas. La agresión en los niños puede ser el resultado de diversas causas, como comunicación inadecuada. Aún han desarrollado las habilidades para expresar sus sentimientos y necesidades de manera afectiva. La agresión puede ser una forma de comunicar su frustración o enojo. Imitación. Tienden a imitar los comportamientos que ven en su entorno. Si están expuestos a la agresión en casa o en la escuela, es más probable que la reproduzcan. Problemas emocionales. Algunos niños pueden enfrentar dificultades emocionales o traumas que los llevan a actuar de manera agresiva como una forma de lidiar con sus emociones. Frustración ante la falta de habilidades sociales. Tienen dificultades para desarrollar habilidades sociales efectivas y pueden recurrir a la agresión como una forma de interactuar con los demás. Pueden sentirse abrumados por situaciones sociales y responder con agresión debido a la falta de alternativas. Influencia de los medios y la cultura. En ocasiones pueden verse influenciados por los medios de comunicación, los videojuegos violentos o la cultura que glorifica la agresión. Esto puede llevar a la imitación de comportamientos agresivos que ven en las pantallas. Cambios en la dinámica familiar. Eventos como el divorcio de los padres, mudanzas o la llegada de un nuevo hermano pueden desencadenar emociones intensas en los niños y manifestarse a través de la agresión. Los cambios en la dinámica familiar a veces son difíciles de procesar para los más pequeños. ¿Cómo manejar las conductas agresivas en niños? Ahora que sabemos por qué se producen las conductas agresivas en niños, veamos cómo manejarlas de manera efectiva. Comunicación abierta. Fomenta la comunicación abierta con tu hijo. Anímale a hablar sobre lo que siente y escúchalo con atención. Esto le ayudará a expresar sus emociones de manera más saludable. Modelo de comportamiento. Sea un buen ejemplo. Los niños aprenden observando a los adultos. Si demuestras manejar tus propias emociones de manera tranquila, le enseñarás cómo hacerlo. Enseñanza de habilidades emocionales. Ayuda a tu hijo a identificar y nombrar sus emociones. Enseñales estrategias para lidiar con la ira o la frustración, como contar hasta 10 o tomar respiraciones profundas. Establecer límites claros. Los niños necesitan límites claros y consecuencias para su comportamiento agresivo. Asegúrate de establecer reglas consistentes y explicar las consecuencias de sus acciones. Buscar ayuda profesional. Si las conductas agresivas de tu hijo persisten o empeoran, considera buscar la ayuda de un profesional de salud mental o un consejero escolar. Pueden ofrecer orientación especializada. Refuerzo positivo. En lugar de centrarse únicamente en las consecuencias negativas del comportamiento agresivo, utiliza el refuerzo positivo para premiar y elogiar el comportamiento apropiado y no agresivo. Cuando los niños reciben reconocimiento por su buen comportamiento, están más motivados para seguirlo. Enseñar resolución de conflictos. Ayuda a los niños a desarrollar habilidades de resolución de conflictos para que puedan enfrentar situaciones desafiantes de manera más constructiva. Anímales a hablar sobre sus problemas, encontrar soluciones juntos y practicar la empatía hacia los demás. Tiempo de tranquilidad y autorreflexión. Cuando un niño muestra comportamiento agresivo, proporciona un espacio tranquilo y seguro donde pueda calmarse y reflexionar sobre sus acciones. Esto le brinda la oportunidad de entender cómo se sienten y por qué actuaron de esta manera. ¿Sabías que las conductas agresivas en niños a menudo están relacionadas con problemas de regulación emocional? Los niños que tienen dificultades para controlar sus emociones pueden recurrir a la agresión como una forma de liberar la tensión. Ayudarles a desarrollar habilidades de autorregulación emocional es clave para abordar este problema. En resumen, las conductas agresivas en niños pueden ser un desafío, pero con comprensión y enfoque adecuados se pueden manejar de manera afectiva. Recuerda que la comunicación abierta, el modelado de un comportamiento positivo y la enseñanza de habilidades emocionales son herramientas clave para ayudar a tu hijo a superar la agresión. Siempre busca apoyo profesional si es necesario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.